Me encuentro muerto cuando al viento le miento Pues este infierno se abre cuando dejo el libro abierto Invierto mi tiempo en pensar en mi pasado Pues sé que mi corazón paró sin estar cansado Almas me criticaron por ser amigo del diablo Pero él no es mi amigo, yo tan solo le hablo Yo sí creo en Dios, pero sé que él no piensa en mí Algún día escuchará mi voz y sabrá que me fui de aquí Por escuchar almas en pena, la pena la llevo yo Estuve en la última cena, pero nunca fui parte del miembro Aún recuerdo el momento cuando llegaste a este mundo Ese mismo segundo pude escapar del inframundo En la sala de espera un ángel habló conmigo Me contó lo que me esperé estando aquí contigo Me desespera al evitar en este triste camino El cual trato de olvidar mientras aquí te lo describo Si no puedes ver el futuro es causa de miopía Aunque esta causa y efecto siempre es en desgracia mía Te comieron las ansias a mí los gusanos por días Son consejos de ancianos los que desafiaron esta cría A mi fe la hallaron muerta ahogada en un río Y mi esperanza está pálida por pasar hambre y frío Pero no, aún no es el momento del Mesías Y si fuera así ni así el infierno me lo diría Acaso no has entendido nada de lo que te he mostrado Son versículos de los siglos que tan solo has soñado Te di la respuesta cada vez que te sentaste en el balcón Y por cada pregunta la duda se quedó en el reingrón Mi reencarnación no fue don para poder nacer Y fui tan distraído que Dios se dio cuenta que perdí la fe Dos décadas después de aquel año 95 Más recuerdos que latidos hoy dichos frente al micro Nunca me gustó la norma de explicarte lo conformas Decidí mejor que un día escucharas hablar a tu sombra A mi fe la hallaron muerta ahogada en un río Y mi esperanza está pálida por pasar hambre y frío Pero no, aún no es el momento del Mesías Y si fuera así ni así el infierno me lo diría No, aún no es el momento del Mesías 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 Gracias.